A ver, estoy esperando que ingresen todos para poder empezar. Ingresen todos a esa dirección que he puesto, joinquiz.com. Acá está, J-O-I-N-M-Y-Q-U-I-Z, ¿ya? Todos deben estarme ahí. ¿Profesor, yo le voy a dar el código? Yo le voy a dar el código, ¿ya? Yo le voy a dar el código, cuando empiece le voy a dar el código. Esperen todavía, yo le voy a dar el código. Bien. Les voy a compartir la pantalla. A ver, un ratito. ¿Ya están todos? Sí, pero pásenos el código. Ya, ahí lo van a ver, ¿ya? Aparte que yo, ahí lo van a ver. Esta es la página que yo tengo. A ver, voy a esperar que ingresen todos. A ver, voy a esperar que ingresen todos, chicos. Espérense un ratito. Vayan repasando, una fracción impropia es cuando el numerador es menor que el denominador, es decir, el numerador es menor que el denominador, es decir, mayor que uno. Bien, chicos, yo no sé quién falta, falta bautista, yo no sé por qué no ingresan, ya son dos y tres. Profesores, ¿dónde está el código? Profesores, ¿dónde está el código? Voy a empezar la prueba. Profesores, ¿dónde está el código? Profesor, ¿cuál es el código? Todavía no, todavía yo le voy a enseñar, lo van a ver en la pantalla y se lo voy a dictar, todavía no. Yo estoy ahorita en quizis, cuando yo ponga jugar en vivo, ahí le va a aparecer el número, ¿ya? Y ustedes van a digitar, un ratito, un ratito, si no que están, hay varios que no han ingresado. Ya todos deben, a ver, ¿todos ya están en quizis? Sí, sí, profesor. ¡Sí, profesor! Profesor, un ratito. Ya, solamente espero un minuto más, ya no espero a nadie más. A ver, ¿está Diego Bravo? No. Sí, profesor. ¿Dónde está Diego? Acá. ¿Está Diego? Ya. ¿Está Obed Carlos? Sí, profesor. ¿Está Luciana Cruz? Presente, profesor. ¿Está Luciana? Sí, profesor. Ya, está Lucianita. ¿Está Xiomara Zairitupa? ¿Está Luciana Torres? Está Estera Peste y... A ver, a ver, vamos a empezar la evaluación. Vamos a empezar la evaluación. A ver, chicos. De una vez. Todos deben estar, deben haber digitado joinmiquiz.com. Voy a empezar. Listo. Jugar en vivo. Estoy empezando. Un ratito. Bien. Un ratito. ¿Cuál es la contraseña? Ya, ahorita le voy a poner, ahorita le voy a poner. Un ratito, hijos. Si no que estoy colocando acá. Ya, listo. Ahora sí. Ahí decía mostrar un meme. Ya, ahí le voy a mostrar. Ese número pónganlo. 7, 8, 6, 2, 1, 6. 7, 8, 6, 2, 1, 6. Y voy a iniciar. Bien, voy a iniciar. Ya, coloquen. Ya está Renzo Matías. A ver, los demás. 7, 8, 6, 2, 1, 6. Ya está Renzo Matías. A ver, los demás. Ingresen ese código. Ya está Grecia. Ingresen, ingresen. Ingresen todos y comiencen a resolver. Vamos a resolver. Ingresen a ese código. Ingresen chicos. Ingresen. Yo ya ingresé. Ya, ingresen. Vamos a iniciar. Ingresen todos. Ya está profesor. Ingresamos. Ya. Ingresen, ingresen. Con ese código. Bien, voy a iniciar. Chicos, ya están todos. A ver, ¿qué más falta? Solamente veo a 7. Los demás. Ingresen. Para iniciar. Ingresen. Ingresen. Listo. Bueno, tomate. Oye, 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 toma, oye, 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 oye. Ya, ya están todos para iniciar. Toma, toma, toma. Bien. Vamos a iniciar. Toma. Listo. Iniciamos. Toma. Iniciamos. Toma. Listo, vamos. 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 Profe, no me deja entrar a la evaluación. He puesto el código y no me deja. Son cinco preguntas. No. No. Sola una, ya. Sola una, Andrea. ¿Qué cosas quedan? ¿Qué cosas quedan? ¿Qué cosas quedan? ¿Cuál es el código? Fren, algunas veces salía primerito. El código es 786216. 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 786216. Bien, chicos, ya voy a terminar. Bien, se terminó. Bien, chicos, terminamos. Bien, a ver, chicos, luego voy a revisar las notas. Ya terminamos. A ver, yo no sé por qué Esther y Luciana recién están entrando. Bien, han sido cinco preguntas. Bien, vamos a continuar con las clases. Bien, chicos, miren, lo que les decía, ¿no? Toda fracción impropia, ¿no? Estoy hablando de estas fracciones, de las impropias, ¿no? De estas. Toda fracción impropia se puede convertir en un número mixto. ¿Qué cosa es un número mixto? Un número mixto es aquel número que tiene una parte entera y una parte fracción. Pero, ¿cómo convertir un número, una fracción impropia en un número mixto? Lo divido. Miren, chicos, miren, observen. Por ejemplo, esta es una fracción impropia. Lo voy a dividir. Cinco entre tres, uno, por tres, tres, y me queda dos. Este uno, que es el cociente, viene a ser el entero. Miren, este uno viene a ser el entero. Y este dos, que fue el residuo, son las partes que quedan. Dos tercios. Siempre tiene que terminar de acuerdo al D menor. Entonces, cinco tercios es lo mismo que decir un entero, dos tercios. Un entero, dos tercios. Por ejemplo, acá, once cuartos. Once cuartos es lo mismo que decir, yo divido once entre cuatro, dos por cuatro, ocho, y me quedan tres. Esto de acá son los enteros. El cociente viene a ser los enteros. Dos enteros y el residuo viene a ser las partes que quedan. Tres cuartos. Miren, chicos, siempre tiene que quedar de acuerdo al denominador. Un entero, dos tercios. Dos enteros, tres cuartos. Bien, esa es la manera como convertir una fracción impropia a número mixto. Bien. Ahora, pero ¿cómo sería al revés? ¿Cómo sería al revés? Convertir un número mixto a fracción impropia. Convertir un número mixto a fracción impropia. Por ejemplo, yo tengo siete tres cuartos. Miren, miren chicos, yo tengo siete tres cuartos. Bien, para poder convertir a una fracción impropia, entonces lo que yo debo hacer es multiplicar y luego sumar. Entonces, ¿esto va a ser igual a qué? A cuatro por siete más tres todo sobre el denominador. ¿Listo? De nuevo, si yo quiero convertir este número mixto a fracción impropia, multiplico cuatro por siete y lo sumo el numerador. Cuatro por siete y lo sumo el numerador. A ver, ¿cuánto me queda? Cuatro por siete, veintiocho más tres, treinta y un cuartos. ¿Listo? Ustedes lo pueden comprobar. Si divide entre uno y entre cuatro es siete por cuatro, veintiocho. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá. Queda tres. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a siete enteros el residuo tres cuartos. Que viene a ser lo mismo que hemos llegado. Bien, esta es la manera de convertir entonces un número mixto a fracción impropia. Pero ya sabemos que toda fracción impropia se puede convertir en un número mixto haciendo este procedimiento. Bien, chicos. Así como hay clasificación de números mixtos, también vamos a ver que hay otro tipo de fracciones que se llaman fracciones homogéneas y heterogéneas. Otra clase de fracciones se le llama... A ver, otras clases de fracciones. Otras clases. Vamos a hablar de fracciones homogéneas. ¿Por qué se llaman homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Por ejemplo, dos quintos, cuatro quintos, nueve quintos. Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. ¿Y a qué vamos a llamar fracciones heterogéneas? Se llamará fracciones heterogéneas, ¿bien? Cuando tengan diferente denominador. Por ejemplo, tres cuartos, cinco séptimos, cinco séptimos, siete novenos, son fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. ¿Bien, chicos? Entonces, ¿a qué se llamarán fracciones homogéneas cuando tienen el mismo denominador? ¿Cuándo se llamarán factores heterogéneas cuando tengan diferente denominador? Bien, chicos. A su vez, vamos también a ver, ojo, hay unas fracciones que se llaman fracciones decimales. Fracciones decimales. ¿A qué se le llaman fracciones decimales? A los que tienen como denominador el 10 o una potencia de 10, por ejemplo, tres décimos. Dieciocho décimos. A eso se llama fracciones decimales. Cuando el denominador son 10 o potencia de 10, también podría poner cinco cienavos. treinta y dos cienavos. Treinta y dos cienavos. O también puede ser otra potencia de 10, podría ser, por ejemplo, ocho milavos. A todos estos se le llaman fracciones decimales. ¿Bien, chicos? Es decir, cuando el denominador es 10 o una potencia de 10, se le llaman fracciones decimales. Si no son 10 o potencia de 10, se le va a llamar fracciones ordinarias. ¿Bien, chicos? Se le va a llamar fracciones ordinarias. Todo eso que le estoy explicando está en el libro. Todo eso que le estoy explicando está en el libro. ¿Bien? Entonces tenemos fracciones homogéneas, heterogéneas y fracciones decimales. Bien. Ahora vamos a ver un concepto muy importante que se llama... Hay un concepto muy importante que se llama fracciones equivalentes. A ver, chicos. ¿A qué vamos a llamar fracciones equivalentes? A ver, chicos. Miren. Observen lo siguiente. ¿Qué cosa es una fracción equivalente? Miren. A ustedes se les va a dejar un trabajo. Ya les voy a mandar el link. Esta que es una tira de... De... De fracciones. Acá tenemos la unidad. Acá tengo la unidad dividida en 2. Acá la unidad dividida en 3. La unidad dividida en 4. En 5. En 6. En 7. Bien. A partir de acá yo voy a ver fracciones equivalentes. Por ejemplo. Si yo tengo acá un medio. Se lo voy a recortar. Miren. Yo tengo acá un medio. Bien. Lo voy a pegar. Miren, chicos. Yo acá tengo un medio. Ya. Lo voy a colocar al costado que esto es un medio. Eso de ahí es un medio. Es la mitad de uno. Pero yo tengo también lo siguiente. Yo tengo acá... A ver. Estoy sacando de... Ustedes lo van a luego confeccionar. Se lo voy a mandar. Yo tengo acá, chicos... Un cuarto. Y tengo acá... Un cuarto. Es decir... Dos cuartos. Y si ustedes ven... Acá tengo un cuarto. Y tengo otro cuarto. Esto de acá es dos cuartos. Pero ustedes están viendo que es lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Acá estamos viendo que un medio es equivalente... A dos cuartos. ¿Bien, chicos? Un medio es equivalente a dos cuartos. Y a ver. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora... Con... Sectos. Miren, chicos. Si yo coloco... A ver. Me esperan un ratito. Si yo coloco... Tres sectos. A ver. Voy a colocar tres sectos. Acá tengo... Un secto. Acá tengo... Acá tengo... Otro sexto. Lo voy a colocar... Un momentito. Para que vean... Que son fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes tienen... La misma medida. Si ustedes están viendo. Vamos a ver... Otra fracción equivalente. En este caso... Acá tengo un secto. Dos sectos. Hasta ahorita no es equivalente. Pero miren... Observen. Acá tengo tres sectos. Y veo que es equivalente. ¿Bien? Acá tengo tres sectos. Quiere decir que esto de acá... Es igual... A tres sectos. A todos estos... Se les llama... Fracciones equivalentes. También podría poner... Cuatro octavos. ¿No? Cuatro octavos. Cinco décimos. Son fracciones... Equivalentes. A ver chicos. Yo les voy a dar una fracción. Tres cuartos. ¿Cómo se forman las fracciones equivalentes? Multiplicando... Miren chicos... Las fracciones equivalentes... Como esto... Se van a formar... Multiplicando... Por un número natural. Por ejemplo... Lo voy a multiplicar... Por dos. Tres por dos... Seis. Abajo también multiplicaré por dos. ¿Cuánto es... Cuatro por tres? Seis octavos. Ocho. Estas son fracciones equivalentes. O si no... Multiplico por tres. ¿Cuánto sería... Tres por tres? Nueve. Seis. Y cuatro por tres? Doce. Doce. Y así se va formando... Las fracciones equivalentes. A ver... Otra fracción equivalente. Digamos por cinco. Tres por cinco. Quince. Quince. Cuatro por cinco. Seis. Todas estas son fracciones... Equivalentes. A ver... Otra fracción equivalente. A ver... Digamos... Por nueve. Tres por nueve. Veintisiete. Y... Acá abajo también tenemos que multiplicar... Por nueve. Para que se... Para que se pongan las fracciones equivalentes. Treinta y seis. Treinta y seis. Bien, chicos. Observaron... Esto de acá... Es lo mismo que un medio. Dos cuartos. Tres sextos. Es lo mismo que un medio. A esto se llaman fracciones... Equivalentes, chicos. Se llaman fracciones... Equivalentes. Bien, chicos. Bien. Vamos... A ver... Ahora... Cómo es que estas fracciones equivalentes... Hay algunos casos para poder... Esto nos va a servir... Para poder comparar. Vamos a ver cómo podemos hacer comparaciones. Comparación de fracciones. ¿Ya? Vamos a poner acá... Comparación... De fracciones. Comparación de fracciones. Bien. Vamos a comparar fracciones. A ver, lo voy a poner de otra manera. Comparación... Comparación... Comparación de fracciones. A ver, chicos, miren. ¿Quién es mayor? Yo saco acá. ¿Un medio o un cuarto? ¿Quién es mayor? ¿Un medio? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Quién es mayor? ¿Un cuarto o dos sextos? Dos sextos. Dos sextos. ¿Es mayor? ¿No es cierto? Estamos viendo que es mayor. Bien. Entonces, para que un número... Para que una fracción sea mayor que otra, bien, vamos a utilizar los signos mayor, menor o igual. A ver, chicos. Vamos a ver el primer caso. Primer caso. A ver, cuando tengan el mismo denominador, cuando tengan el mismo denominador, chicos, cuando tengan el mismo denominador, ¿Quién es mayor? ¿El que tiene mayor número o el que tiene menor número? ¿Quién es mayor? ¿Siete quintos o cuatro quintos? Siete quintos. Siete quintos será mayor. Bien. Mayor. Ya saben, cuando apunta es mayor. ¿Lien? Cuando tengan el mismo denominador, mayor será el que tiene mayor numerador. Por ejemplo, yo tengo tres octavos y acá tengo siete octavos. ¿Quién es mayor? Siete octavos. El que tiene mayor numerador. En este caso, siete octavos es mayor. ¿No es cierto? ¿Listo? Segundo caso. Segundo caso. A ver, chicos. ¿Quién es mayor? Ahora, ya no el mismo denominador. Ahora que tengan el mismo numerador. Por ejemplo, cuatro séptimos y cuatro novenos. ¿Quién será mayor? Cuatro novenos. Será mayor el que tiene menor denominador. Será mayor el que tenga menor denominador. En este caso, cuatro séptimos. Acá será mayor. ¿Listo, chicos? A ver, otro ejemplo. Yo tengo acá ocho novenos y acá, perdón, ocho tengo acá ocho quinceavos y acá tengo ocho séptimos. ¿Quién será mayor? Ocho séptimos. Ocho séptimos. Ocho séptimos. El que tiene menor denominador. En este caso, este será mayor. ¡Profesor! ¿Bien? Entonces. ¡Tiempo restante! ¡Profesor! ¡Tiempo restante! ¡Uy! De nuevo. Ya. Vamos a hacer una cosa, chicos. Cuando se termine el tiempo, ahorita, porque tenemos evaluación, cuando se termine el tiempo, porque recién estamos siete y treinta. ¿Ya? Doce y treinta. Cuando se acabe el tiempo, ustedes vuelven a ingresar con el mismo link. ¿Ya? Con el mismo link que ha ingresado. Ya así es que se acabe el tiempo. ¿Listo, chicos? Bien. Continuemos. Entonces, voy a repetir. Cuando tienen el mismo numerador, mayor es el que tiene el mayor numerador. El que tiene mayor numerador, este va a ser el mayor. Pero cuando tienen igual denominador, será mayor el que tiene menor denominador. ¿Bien? Comparen estos dos. Estos dos son iguales. El que tiene menor es mayor. Acá, miren. Comparen. Tienen el mismo numerador. El que tiene menor es mayor. Pero, chicos, eso es el primer y segundo caso. Pero hay otro caso que es general y que se aplica el método de las aspas. A ver, voy a retirar un ratito esto. Vamos al tercer caso. Vamos al tercer caso que lo pueden utilizar acá también. Vamos al tercer caso. Tercer caso. Miren, chicos, el tercer caso. En el tercer caso, chicos, en el tercer caso, ¿qué es lo que tengo? En el tercer caso tengo lo siguiente. A ver, ¿quién es mayor? Tres quintos o cuatro novenos. En este caso, en este caso, en este caso, chicos, se aplica el método de las aspas. Cara hacia arriba y hacia arriba. Vamos a multiplicar. A ver, vamos a ver quién es mayor. Veintisiete, veintisiete, veintisiete. Tres quintos. Entonces, el mayor es tres quintos. Donde salió... ¿Ya, chicos? Esto también lo pueden utilizar acá. Miren, chicos, cinco por siete, treinta y cinco. Cinco por cuatro, veinte. Veinti. Mayor, siete quintos. Acá también lo pueden utilizar, miren, ocho por tres, veinticuatro. Ocho por siete, cincuenta y seis. ¿Quién es mayor? Cincuenta y siete. Tres quintos. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando ustedes multipliquen en aspa, saben bien quién es el mayor. Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. A ver, ¿Quién es mayor? Nueve onceavos o cuatro sectos. A ver, ¿Quién es mayor? Nueve onceavos o cuatro sectos. Cuatro sectos, cuatro sectos, cuatro sectos. No. Tres quintos. Nueve onceavos. Ce executives por cuatro, cuarenta y cuatro. ¿Quién es mayor entonces? El que tiene mayor es un uno. Nueva A ver, otro ejemplo. A ver, ¿qué es el mayor? ¿Graciagos? ¿Gané yo? ¿O cuatro quintos? ¿O cuatro séptimos? ¿Ocho? ¿Ocho quince? ¿Ocho quince? ¿Ocho quince? ¿Quién es mayor? ¡Ocho y trece! A ver, a ver, un ratito. ¡Cuatro sextos! A ver, ¿quién es mayor? ¡Ocho trece! ¡O cuatro sextos! ¡Ocho trece! ¡Ocho trece! ¡Ocho trece! ¡Ocho trece! ¡Es mayor! ¡Cuatro sextos! ¡Cuatro sextos! ¡El mayor está acá! ¡Cincuenta y dos es mayor que cuarenta y ocho! ¡El mayor es cuatro sextos! ¡Se multiplica así! ¡Ocho trece! ¡Cuatro por tres es cincuenta y dos! ¡El mayor es el que está acá! ¡Cuatro sextos! ¡Este es el mayor! ¡Cuatro sextos! ¿Bien? ¡Listo chicos! Entonces ya sabemos cómo hacer en el tercer caso, cómo ver quién es el mayor. Bien, vamos a repasar entonces un número. A ver, vamos a terminar con esto chicos, vamos a terminar con esto. Vamos a hablar de las fracciones que se llaman fracción reductible y la fracción irreductible. ¿Cuándo se llama fracción reductible y cuándo irreductible? A ver, ¿cuándo será una fracción reductible? Le voy a poner un caso. Cuatro sobre doce. Y acá le voy a poner el reductible cuatro séptimos. A ver chicos, esto de acá se llama reductible porque todavía le puedo sacar mitad. 2, mitad 6, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Esto de acá es igual a un tercio. Esto es como si fuera una fracción equivalente, ¿no? Pero acá miren chicos, 4 y 7. ¿Le puedo sacar mitad a los dos? ¡No! ¿Le puedo sacar tercia? ¡No! Como no le puedo sacar nada, a esto se le llama fracción irreductible. No se puede reducir. No se puede reducir. ¿Listo chicos? Entonces, una fracción será reductible cuando puedo sacar mitad, mitad. Y será irreductible cuando no le puedo sacar nada. ¿Bien? ¡Listo! Vamos a ir a una prueba. Ya para terminar, vamos a ir a la... ¿Cuánto falta? A ver, ¿quién me dice cuánto? Un minuto y 57 segundos. Ahora 55. Un minuto y 50. ¿Cuánto? Un minuto y 50 segundos. Ahora 49. A ver, le voy a pasar un PPT. Miren chicos, le voy a pasar un PPT. Después del PPT se va a terminar la clase y ustedes vuelven a ingresar. Todos vuelven a ingresar para la prueba. Ya, le voy a pasar un PPT rápidamente. ¿Listo chicos? A ver, le voy a pasar un PPT. Acá está. Bien. Bien chicos. Ahí miren este PPT. Vamos a hacer un repaso. A ver por acá. La unidad no, bueno. Esto ya no. Ya, acá está. Equivalencia de fracciones. Lo que les decía, miren chicos. Un medio, que es esto, en la mitad, es igual a 4 octavos, porque la unidad ha sido dividida en 8. Es lo mismo que decir 8 sobre 16. Miren chicos, lo que está pintado de naranja es lo mismo. Y es lo mismo que decir 16 sobre 32. Todos estos, un medio, 4 octavos, 8 sobre 16, son fracciones equivalentes. Chicos, a ver, ¿cómo formar una fracción equivalente? Si al 1 lo multiplico por 4, y al 2 lo multiplico por 4, me salen 4 octavos. Si al 1 lo multiplico por 8, y al 2 lo multiplico por 8, me salen 8 dieciséisavos. Bien. Ahí estamos viendo fracciones equivalentes. Bien. Dos fracciones son equivalentes. Miren chicos, esto es lo que les quería enseñar. Por ejemplo, acá yo tengo 4 doceavos, no un tercio. ¿Por qué son equivalentes? Si yo multiplico en aspa, si yo multiplico...